Buenas, 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 buenas noches, querida familia. Buenas tardes, buenos días. Exactamente, exactamente, querido Poso. Gracias por corregirme, porque acá estamos de noche, pero puede ser que ustedes estén viendo este video en la tarde, en la mañana, en la madrugada, así que bueno, no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que están aquí viendo este video, de alguna manera dándonos a saber que les interesa nuestro contenido, que están aprendiendo y bueno, antes de continuar con el tema de hoy día, como vieron en el título, vamos a presentarnos Milko para las personas que no nos conocen y que de repente pues necesitan conocernos, ¿no? Pues bueno, somos esposos, nos gusta vender en las redes sociales, en las plataformas que funcionan aquí en los Estados Unidos, así que no te asustes si decimos Estados Unidos, porque no solamente se trata de hacer este tipo de video para las personas que viven aquí, sino para el mundo entero, porque las redes sociales pues son internacionales. Exactamente, así que quédate por aquí con nosotros aprendiendo, a lo mejor un poquito. O algo. O algo. Así que bueno, y el tema de hoy es cuatro cosas vintage que vendimos anteriormente y le vamos a decir dónde lo conseguimos y le vamos a decir los precios o no, porque ya están vendidos. En cuanto lo conseguimos y le vamos a decirlo así. Sí. ¿Para qué hacemos esto? Para que ustedes se incentiven que si nosotros hemos podido conseguir este producto y hemos sacado buena, buena ganancia, pues también ustedes lo pueden hacer. Y seguimos buscándolo. Y seguimos buscándolo. Y son marcas que muchas veces no le tomamos importancia por no saber. Entonces a lo mejor este video te va a ayudar. Así que ten tu cámara lista para que le tome foto. Y de esa manera te puedes guiar porque esa es de una de tantas maneras que nosotros aplicamos cuando vemos un producto que alguien vende con bastante valor y lo tenemos en el teléfono y de repente lo vemos y ya tenemos eso, ya tenemos eso en la foto o se nos queda grabado en la mente. Así que bueno, el primer producto familia es esta, ¿cómo le llamaremos a esta? Milko, ayúdame por favor. Ese es como un qué para los bizcochos. Sí, para hacer este, para colocarle a los bizcochos, a las galletas. Y este de aquí es un vintage. Bueno, la historia de esto es lo siguiente. Esto lo conseguimos en un garacel de una señora que vendía muchísimas cosas antiguas y que perdimos buenas ventas. Sí. Porque incluso después de conocer una marca de cerámica como las que les pongo por aquí, después de ya haber ido, comprado, pasados los días, me di cuenta que estas porcelanas, la señora las vendía. Ya no, encima de la mesa, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Y no la compramos, no la compramos. Tú sabías eso, yo no sabías eso, sí. Así que bueno, por eso es importante guiarse por los videos y tomar fotos. Claro, claro. Y por eso quisimos hacer este video. Así que bueno, esto de aquí lo conseguimos solamente por dos dólares. Increíble, ¿eh? Increíble. Dos dólares. Y se vendió rápido, en un mes creo que se vendió y se vendió por el valor de 40 dólares. Dólares. Sin oferta. Sin oferta. La persona me imagino que vino del Pinterest o del Google. ¿Y por qué lo digo? Porque anteriormente en unos videos les hemos explicado que a veces alguna persona compra un producto de nosotros y esa persona no tiene clóset. No se asusten. Esto pasa porque son personas que han estado buscando en el Google o de repente vieron en Pinterest. Esa es la importancia de compartir en las redes sociales para que las personas pues te puedan encontrar más rápido. Entonces de verdad que cuando vendí estos mil, yo estaba fabulosa. Claro, claro. Oh my God. Porque fue sin oferta, fue en rápido y la señora me puso cinco estrellas. Claro, ¿verdad? Así que eso pues me dio más motivación y me da para seguir buscando esos tesoros. ¿Qué de estas cosas les he visto mucho en la tienda de esta que vamos en la Google? Goodwill. Goodwill, sí. La he visto mucho. Así que anoten la marca, tómenle foto y bueno, vamos con el siguiente. ¿Qué es un Milko? Uh, una chompita. Oh my God. Es un Valenciaga, París. París. Cuenta la historia. Cuando la encontraste, dónde la encontraste, el balón. Eso era creo que en un Salvation Army. Uh, no sé, lo sentí que era caliente y sacé el teléfono y lo busqué yo en Poshmark. Pero no era casi igual. Yo te lo mandé a ti yo creo. Sí, yo estaba buscando la foto y no la encontré. No encontraba la foto y después lo busqué, puse eBay. Y, eh, era pequeño porque estaba en, no sé, en el Salvation Army de 40. Uh, pero sentí algo diferente del material y todo y es wool. So, cien por ciento, so. Hiciste tu tarea. Hice mi tarea, vi si tenía huecos, si tenía manchas, si tiene olor, a veces la gente tiene olor de cigarro, a veces que no, es wool si coge mucho eso. ¿Cómo te diste cuenta que era vintage? ¿Cómo te diste cuenta? Oh, busqué una foto. Oh, encontraste la, una foto similar. Similar, sí, sí, de la familia y de la misma compañía y cuando vi que estaba. Regular precio, como pueden ver, mil doscientos cincuenta. Cincuenta dólares. Sí, ¿en cuánto lo conseguiste? Miren esa belleza, cinco dólares. Cinco dólares. Y creo que está a mitad de precio fue cinco dólares. No, ese era cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares, lo vendí por doscientos quince dólares. Ah, bien bonito, no se ve muy diferencia, no se ve bien en la foto, pero el azul, el verde, era como, era nice, y gris. ¿Y cuántas estrellas nos dieron? Siete, sí, por ella, pero me dio cinco estrellas. Cinco estrellas. Sí. Y esto fue una súper, súper, súper beta. Miren la que era de Mirko. Y sigo buscando ese nombre que está ahí y a ver qué pasa, pero la primera, ahí está. Valenciaga, París. Así que noten esa marca que es buenísima. Buenísima, pero la próxima vez lo voy a conseguir, yo sé que lo voy a conseguir otra vez. Ya, ya la conseguimos. Ya conseguimos, ya. Yo creo que es como petit, que se ve, como x-small era, chiquito. La próxima es un... Maison Kizuni. Sí, algo así de París. No, yo vi en mi francés. No, no, no. ¿Qué boludo francés? No, no, oui, oui. Boludo francés, que sí, todo lo francés. La única palabra que sé. Ok, ¿dónde lo conseguiste esta hermosa? Escuché esta de Goodwill. Y como ven, encontré la foto similar. Entonces, por aquí le damos una idea, familia, cuando encuentren un producto similar. No del mismo color, pero pueden aplicar este tip que yo apliqué, que fue cambiarle la foto principal, ponerle el fondo blanco. Por ahí hay un video que yo hice hace tiempo, cómo cambiarle el fondo. Y en la parte de abajo, como pueden ver, es diferente color, pero el mismo modelo. Claro, claro. So, este de aquí, mire la misma cosa. Toqué el spool, toqué el material, busqué online, y sí estaba. Ya. Como ves, ahí ya no lo consiguió. Costaba regular precio, 449 dólares. Y creo que... ¿Qué es eso? No, lo veo aquí. Era meriano. No, eso no es. Un meriano era, creo que ese. O un medium. Un medium, sí, de hombre. Y ese creo que era mitad precio de las 5 dólares. Y lo vendí por 126 dólares. Wow, esos son los tesoros que queremos encontrar. Esos son los tesoros que queremos encontrar. Y el siguiente es un... Sí, este vintage doll of the Norway. Este es Wool Wool. Yo creo que podría conseguir más, pero no sé qué pasó. No, tú... O más de este producto. No, más precio. Mejor venta. O mejor precio. Sí. Claro, pero no me quisiste escuchar. Y digo, está bien. No quiero que me pase lo mismo del pantalón de baño anterior que le enseñamos. Sí. Así que bueno, nos quedamos que sacamos el triple, el doble y bueno, porque nos costó... Entre $2.50 y $2.50 y $2.50 le costó ese chompa. Sí, era grande, era súper grande. Era Wool 100%. Ellos tenían el precio regular es $320 dólares si era vintage. Lo vendimos por $5.50 porque nos enviaron una oferta. Sí, yo creo que yo podría venderlo a $80, $90, pero no tenía paciencia. La próxima vez sí lo voy a aguantar porque las cosas buenas sí saben. Claro, aprendió algo de mí. Y bueno, les digo que, ¿por qué Milko lo dice? Porque si ustedes buscan este con el nombre que ven aquí, ustedes van a ver que solamente... Tal vez sale nosotros, no le aseguramos. Sí. Pero yo la única tienda que lo hubiera en Gessie ya lo habían vendido. That's it, right. Exactamente. Y en Gessie también es una plataforma donde puedes vender vintage. Sí. Así que como ven, sí sacamos ganancias, estamos felices, contentos, pero aprendimos la lección que podemos como esperar un poquito más porque ahora es que se están comprando más estas clases de ropa. Claro, y esa mujer, yo creo que la mujer la compró, la mujer es esa chompa y es súper grande, ¿la? Sí. Y bueno, esos fueron los cuatro productos vintage que conseguimos, hemos conseguido más, así que bueno, vamos a conseguir más y si conseguimos, pues vamos a enseñarles. Ok. Y bueno, ¿qué más le podemos decir, Milko? ¿Qué tiene que ser tu tarea? Buscar ropa de vintage si sale a cuenta. Sí, de verdad que sale súper ganancia lo que uno se puede ganar al encontrar esos productos que son un tesoro. Un tesoro. Sí. Así que bueno, gracias por habernos acompañado una vez más a este par de locos, decimos nosotros. Sí. Y bueno, nos vamos a despedir, querida familia, hasta el próximo video y el comentario destacado que el tío de hoy es... Ok. Wow. Así que bueno, nos vamos a despedir con esta bonita vibra, que Dios les bendiga, las bendiga. Chao. Bye.